Hola mis bichos, bienvenidos al siguiente capítulo de South Park Retaguardia en peligro, capítulo 2 Ya sabemos que el código es 3, 0, mamá Deberíamos ir a pasitas a ver si las meseras saben algo Con eso no basta mosquito, tenemos que actuar antes de que los amigos de la libertad puedan hacerlo Una recompensa de 100 dólares, ¿saben lo que eso significaría para nuestra franquicia? El gato se ve bastante viejo, tal vez murió en una alcantarilla por ahí Come tu mano, tengo que recordarte que ahora los amigos de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram Nosotros tenemos 6, nosotros 5 y Billy Turner que es pelirrojo Esta es la clave para derrotar a sus maricas ¿Por dónde empezamos? Ese gato puede estar en cualquier lugar Tenemos que separarnos, mosquito, hazte cargo de los cielos y revisa todos los parques del pueblo Sí, he entendido, maquito afuera Come tu mano, revisa si el gato está atrapado en algún árbol Te tocan las alcantarillas, Super Craig Super Craig Pasorraudo, necesito que uses tu velocidad sobrehumana Llega a la oficina de la alcaldesa y dile que estamos sobre el asunto No te preocupes, Kun Puedes contar con Pasorraudo Para que llegues ¡Rapido! ¡Disculpa! ¡Hey! ¡No toques eso! ¡Ese dispositivo puede hacer explotar toda la galaxia! ¡Carajo! ¡Má! ¡El nuevo está tratando de jugar con el cubo de destrucción total! Tienes que ser bueno con todos tus amigos, Eric, así que comparte ¿Compartir? ¡Va a hacer volar toda la galaxia! ¡Puta de mierda! ¡Mira! ¡Ya te lo dijimos! ¡No puedes jugar! ¡No eres un superhéroe! ¡No tienes un traje! ¡No tienes superpoderes! ¡Ah, está bien! Puedes vernos actuar como superhéroes, siempre y cuando no estorbes ¡Ayuda en algo! ¡Tráeme el dispositivo Staffernisi! ¡Está por ahí! ¿En serio no puedes encontrar el dispositivo Staffernisi? ¡Los superhéroes usamos el modo inspección! Dispositivo Staffernisi Dispositivo Staffernisi ¿Qué? ¿Jugar con los niños grandes? A lo mejor sirves para algo ¡Siéntate, idiota! ¡Vamos a ver! ¡Los abeles de mosquito! ¡Jesucristo! ¡Pero ahí no! Bien, para poder jugar a los superhéroes tienes que tener tu personaje de superhéroe Después puedes llenar tu hoja de personaje en Constagram ¿Tienes una página de Constagram? ¡Ay Dios! Ni siquiera estás en Constagram Eh, bueno, supongo que puedo crearte una Esta mierda se reina, veamos Lo primero que hay que completar en tu hoja de personaje es tu clase, ya sabes ¿Qué tipo de superhéroes? Brutalista Ya que eres nuevo, por ahora solo puedes elegir entre tres Brutalista Velocista Lanzarrayos Un lanzarrayos como poderes a distancia como cíclope Brutalista Un brutalista, puro músculo y nada de cerebro Perfecto para ti Un velocista, tal vez para su raudo se enfurezca, pero no importa Bien, idiota Ahora necesitamos descubrir qué horrible cosa de tu pasado te motiva Verás, todos los superhéroes tienen un origen interesante Ese origen les ha significado a sus poderes Vayamos al pasado, cuando eras solo una criatura Estás despierto en la noche Como muchas otras noches No podías dormir porque sabías que no eras como los demás Te acercaste al espejo Te miraste al espejo Y te sentiste solo Y ahí fue cuando pasó Un ruido fuerte Jurabas que escuchaste a tu madre pidiendo ayuda Saliste del cuarto En el pasillo viste a dos intrusos frente a la habitación de tus padres Tenías que impedir que los lastimaran Tenías el poder para detener Así que por primera vez recurriste a tus poderes de lanzarrayos Como un héroe lanzarrayos empezaste a calentarte a medida que el fuego en tu estómago se encendía No perdiste el tiempo y encendiste a los villanos ante ti Quemadura Mientras las llamas desaparecían Los intrusos se dieron cuenta contra quien se enfrentaban Mierda Este lanzallamas va en serio Tu madre no te dijo que no juegues con fuego Los intrusos se prepararon para atacar No nos dejas otra opción, niño Ay, 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 ay Con enemigos al acecho te diste algo de espacio al derribarlos Pero los intrusos no se dejarían ser empujados tan fácilmente Oye, no puedes empujarnos de esa manera Lo que no sabían es que su posición los había dejado listos para la destrucción Mucho rango Solo voy a apartarme Con su camarada muerto, el más feo se acercó No eres tan caliente ahora, eh, lanzallamas Sí, le dimos su merecido Estabas gravemente lastimado Pero los golpes del intruso solo despertaron las llamas que ardían dentro de ti Te tragaste el dolor para lanzar tu ataque definitivo ¿Cómo lo lanzo? No soy lanzado No soy lanzadno No soy lanzado Si O lo lanzo Claro, ese modo de inspeccionar Claro, estoy haciendo otra cosa Ahí están ¿Qué? Y los derrotaste Parecía que todo iba bien Pero luego llegaste a la habitación de tus padres Y lo que viste cuando abriste la puerta Te cambió la vida para siempre Y te llevó a combatir el crimen Llegaste demasiado tarde Porque cuando abriste la puerta, viste Como tu papá se cogía a tu mamá Vaya, ese origen es bastante pesado Peleas contra el crimen Porque nunca olvidaste la noche en la que no llegaste a tiempo Y viste a tu padre, al hombre en quien confiabas Cogerse a tu mamá Es como un eco en el tiempo que no puedes cambiar, ¿no? Muy bien Ahora que eres un superhéroe Tengo una misión para ti Necesito que vayas al pueblo E intentes conseguir tantos seguidores en KunstaGran como puedas Es la única manera de que nuestra franquicia sobreviva Bueno Veamos qué cositas le podemos poner Uh, la corona del rey me gusta ¿Qué es esto? Esa es la princesa Me gusta la coronita esa ¿Por qué de princesa? Vestido de princesa Kenny ¿Qué les pasa? ¿Por qué alguien querría usar eso? Y no tengo lo que tenía Después el final color de esto Voy a cambiar el cabello En cualquier momento Qué raro ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, vámonos Si lo tocas otra vez Todos morimos Acepta el superhéroismo nuevo ¡Rápido! Vámonos a hacer la misión Entonces, ¿no? Oh, una selfie He escuchado sobre eso A mi seguidora ¡Oh, maravilloso! ¡Nos veremos en Custangram! Bueno, Custangram es muy divertido Úsalo cuando quieras Me tomaré una selfie contigo Cuando tengas más seguidores ¿De acuerdo? Cuando vuelva a casa Voy a jugar Star Trek R.D. ¡Y será genial! ¿Eh? Ahora no, niño Estoy ocupado, niño No puedo abrir este buzón ¡Oye! ¡Lograste abrirlo! Eres grandioso Pequeño superhéroe ¿Una selfie? Claro, niño ¡Hagámoslo! Ok, genial Ah, creo que eres lo bastante popular Para tomarnos una selfie Somos amigos, supongo Somos amigos, supongo Solo lo supones No tienes ni idea Esta casa fue asaltada Vete, cariño Esta es la hora de llorar de mamá Esa es mi mamá Entonces Entonces esta es mi casa Claro, yo salí de mi casa Y me fui a todo el asunto por acá Ni siquiera quiero jugar a los superhéroes Bueno, supongo que tenemos Suficientes seguidores en común Bitácora del capitán Todas las camisas rojas están muertas Bien, oráculo Estás ganando seguidores bastante rápido Sigue así Sigo teniendo dificultades Para contactar a algunos de los con amigos Ve a ver qué está pasando Ni siquiera quiero jugar a los superhéroes Misiones disponibles Con amigos ¿Qué es esto? A ver Dos show Freeman's Tacos Bueno, pero Habla con Super Krike En la casa de Krike Bueno Ah, tengo que hacer Ah, acá está Bien Bien Creo que la marqué como activa Mantén presionado Para abrir mi mapa Ah, mira Instalado Mi mapa Ah, creo que eres lo bastante popular Para tomarnos una selfie No sé ¿Cómo seguidores o no? Somos amigos, supongo Somos amigos, supongo Está bien Tomémonos una selfie Genial Ahora nos seguimos Que bien Que nos sigamos Esta en la casa de Karmann Sí A la casa de Karmann No hay que ir ¿No sería genial Poder correr? Linda pijama, niño Si ves a Boris Dile que está castigado otra vez En fin No me gustan mucho Mis guantes También guantes Trajes Sí, me gustan Chupa Toda la ropa Es un conjunto ¿Cambiar color? Ay, qué bueno Que se pueda cambiar El color O sea Que todas Se pueden cambiar El color Básicamente Bueno Si ahí lo dicen ¿No? A ver si puedo cambiar El color A las gafas Claro Porque así se ven Como gafas oscuras Y hay ideas Que se vieran Como gafas normales Ah, sí Está bien ¿Qué será esto? De maquillaje Que esto sea Muy maquillaje Base Que digamos Pero vamos a ponerle así Está bueno ¿Hoja de personaje? ¿Puedo hacer algo acá? No Debo limpiar Debo limpiar Los platos Y los vasos Tan sucio Tan, tan sucio ¿Estás en alguna aventura En la que hay que explorar La casa? Ustedes sí que se divierten Por suerte Las cosas valiosas Están bajo llave Y seguras En nuestra vida Mmm Di mucha información ¿Estás en alguna aventura En la que hay que explorar La casa? Así que sus cosas valiosas Están seguras En su habitación Vamos a la habitación A ver qué encontramos Dividir de lucha ¿Qué es esto? Ah Una caja fuerte Debe ser que ahí Esconden las cosas Una Santa Lucia Otro baño Cerrado De acá Esta Sí es la habitación No es la habitación ¿Qué es esto? La habitación De la buena La habitación De la buena Cita de creación Másica Tarjeta de salir de trono Supositorios Bueno Eso te queda ¿Qué es esto? Sí, ¿eh? Sacudelo Qué desagradable ¿Dónde está Butters? Ah, hola nuevo Espero que seas mejor evitando problemas que mi pequeño Butters A ver si puedo poner zoom No sé si que eso cuenta ¿Quién haría algo así? Es tan malo Oye niño, ¿sabes de qué se trata esto? Alguien está rayando el auto de mi esposa de noche Pasa todas las noches Creí que era uno de ustedes, malditos niños Pero bueno, van a ver Quienquiera que esté rayando el auto también está dejando notas Tengo miedo de que sea un amante resentido No me olvidaré tan fácil Creí que había algo entre nosotros Les contaré a todos de ti, puta Escucha, estoy cansado de tener que pulir esa mierda Si puedes atrapar a la persona que está rayando el auto de mi esposa esta noche Te seguiré en Kustagram Confía en mí Me quieres como seguidor Soy alguien muy importante ¿Qué es lo que se llama acá? ¿Qué es lo que se llama acá? ¿Arriculares de entrenador? ¿Sarcasmo o algo así? ¿Alguna así? ¿Alguna así? Tienes que venir de noche La persona que está haciendo esta mierda espera que esté oscuro Revista Alarant Espero que me hayas traído algo bueno, Billy Extraño a mi perro Paches Y esa cara babosa y feliz Paches me habría conseguido condones Extraño a mi perro Paches Y esa cara babosa y feliz Paches me habría conseguido No, ¿sabes si Lord te sigue? Quizás lo considere Mojón Y ahora que hacemos Seguí con canción de la café Hola, soy Toallin, tu compañero de juego Recuerda alusmear por la casa de alguien Siempre revisa el refrigerador Siempre hay algo bueno para robar del refrigerador Qué mala enseñanza ¿Están? ¿Señor secreta de siempre? ¿Qué? ¿Co jeolia ¿Co je fondo? Lo tengo juego con her- heroina ¿Qué? ¿Eso lo hace? Que poderes que tiene El presupuesto Bueno, no sé No sé lo que estoy haciendo Resultado de la prueba de imbécil cínico Fotos del desfile de Aquarium Dinero Un traje Vamos a ver el traje Era el cabeza ¿Listo? ¿Listo? Es Un poco interior femenina, ¿verdad? Bueno, vamos a ir así por el mundo Yo sospecho que para abrir esa puerta hay que hacer algo acá Pero lo único que hace mi personaje es eso ¡Wow! ¡Qué habitación tan grande! Un seguido de música Bueno, vámonos a esta casa, ¿verdad? Vaya vida De verdad estás creciendo Ah, veo que llegaste al Palacio de las Nubes Base del cometa humano Tal vez puedas encontrarlo adentro ¿Tú quién diablos eres? ¿En serio? ¿Enviaste un novato a ayudarme? ¡Eres un imbécil, Kun! Lo siento, niño Pero mi problema es demasiado para un novato Hace unos días hubo una anomalía en el universo Apareció otra versión de mí El cometa humano de otra dimensión Y está destruyendo todo Ahora está arriba en mi habitación No creo que sea posible detenerlo Voy a detenerlo Vamos Pero primero me voy a sacar esta ridiculez que tengo en la cabeza Me pareció una buena idea Pero no prefiero ser el rey El cometa humano de otro universo está detrás de esta puerta No puedo luchar con él por razones obvias Esa mierda de la paradoja del universo paralelo Así que tú te encargarás de él Tienes que darle una paliza para que regrese a su universo en la costa este ¿Estás listo? ¡Bien, acábalo! Ah, hola, Kyle Regresé ¿Quién es tu amigo? ¿Vino a jugar con nosotros? Muy bien, yo de otro universo Es hora de que vuelvas a tu universo ¿Pero qué dices, Kyle? Somos un equipo, ¿recuerdas? No soy de otro universo Somos como súper mejores amigos Como ves Él es el que está ensuciando el buen nombre del cometa humano Lo enviaron para destruirme y debilitar mis poderes No, no, vine a pasar dos semanas con mi primo y jugar a los superhéroes Luego me preguntó qué superhéroe quería ser Y le dije que quería ser el cometa humano Pero me dijo que él era el cometa humano Y le dije, ¿por qué no lo podemos ser los dos? Entonces hablé con la tía Chila Y le dije que quería que los dos fuéramos el cometa humano Y ella le dijo que hiciera lo que yo dijera porque soy el invitado ¿Recuerdad? Lo siento yo de otro universo Pero es hora de que aprendas que jugar a los superhéroes puede ser muy doloroso Nuevo, debes destruir a mi alter ego Cielos, ¿vamos a pelear? Sí Exacto, si quieres jugar, así es como se hace Nos destruiré Bueno, está bien, lo que sea para que mi primo y yo seamos más parecidos Prepárate, debilucho Casi nunca practicó pelear Esto es sin contacto, ¿no? Contacto total, no es práctica Ah, me temo que no va a ser posible, no traje mis guantes ¡Nada de eso! ¡Ve por el nuevo! Primo Kyle, podemos derrotarlo si unimos nuestras fuerzas Sí, quisiera, pero las reglas de los universos paralelos dicen que no puedo Cuidado nuevo, el cometa humano del universo externo es impredecible y extremadamente peligroso Cuidado, por favor, tengo un número de dolencias que no quiero exacerbar ¡Oh, cielo! No pensé que te golpearía ¡Ay, chicos! Tiempo afuera, siento vértigo ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? Oye, con calma, tigre, me magullo con facilidad Bien, el líquido del oído interno se siente estable Ese último golpe no cuenta, no estaba mareado Eso es basura típica de universo paralelo ¡Un momento! Necesito tiempo afuera para usar mi inhalador ¿Y su inhalador? ¡Eso no fue muy duro, ¿cierto? No quiero causar un daño permanente ¿Me mentiste con lo del inhalador? No, inhalador Acá tienes que inhalador Primo Caio, pedí tiempo afuera y no me escuchó ¿Sabes qué me hace? Me empeora cuando me esfuerzo Sí, creo que esto sería más justo si tuviera un escudo Algún tipo de escudo como este rollo de la tora Que también tiene un gran valor sentimental El cometa humano es un extraterrestre, no tiene nada de judío Y no puedes inventar poderes en el medio de la batalla No lo estoy inventando, está aceptado en mi universo alternativo Usó protección, lo cual indica la barra azul de salud Absorbe el daño hasta que se termine Esperen, creí que este turno me correspondía a mí, no al nuevo Porque no espero cuando deje el tiempo afuera Y por eso debería ser mi turno ¿Me estás odiando? ¡Eso es trampa! Me pica un poco la garganta ¿Alguien tiene pastillas? Bueno, aquí voy, mi superpoder definitivo Prepárate, ¿estás listo? ¡Ay, Dios! Bien, furia del cometa de un universo paralelo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Creo que me rompí la hernia ¿Suficiente yo alterno? Sí, eso de ser superhéroe duele mucho Mejor me vuelvo a mi universo ¡Oh, te vas! ¡Qué mal! Sí, vuelvo a mi universo, come tu mano Necesito algo de campofanique para mi oído Porque me queda una raspadura luego que me pedorrearan No sé cómo agradecerte De ahora en adelante, llámame cuando me necesites ¿Al lado desbloqueado? Qué bien Vale, sí Solo dos héroes saliendo ¿Me puedo sonreír? Ahí está Sí, aquí está ¡Woohoo! Vamos ¡Bien! ¿A qué sacamos acá? Vamos, vamos acá, dice A los personajes del cometo humano Bien ¡Hola! Soy Toa Ji Cuando vayas a la casa de alguien No tengas pena de abrir sus cajones, armarios y puertas ¡Ey, mira! ¡Aquí él tiene una manilla de oro! Bueno, bemichos Lo dejamos hasta acá Espero que les haya gustado el video Hasta acá terminó el 2 Hasta luego ¡Chau! Chau! ¡Gracias!